Muy buenas Agua Conscientes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso os voy a enseñar el cuidado y el mantenimiento de las medusas. En relación a estos increíbles animales vamos a aprender cómo mantenerlos, el tipo de acuario, qué alimentación, el tipo de parámetros, etc. Una amplia información que os voy a dar basada en mi experiencia personal con medusas. Quiero decir que actualmente no mantengo medusas y os voy a enseñar los pros y los contras de por qué decidí no mantener medusas para que en realidad vosotros también sopeséis las cosas positivas y negativas del mantenimiento de medusas. Ya que normalmente hay mucho marketing en relación a las medusas, sobre todo hay un boom comercial muy importante y creo que tenéis que tener las pautas, el conocimiento adecuado para poder realmente emitir un juicio y decidir si os animáis o no a mantener estos increíbles animales. Además os voy a enseñar cosas muy curiosas sobre estructuras de las medusas y además os pediría si me podéis hacer un favor que es que justamente en la descripción del vídeo tenéis una encuesta muy muy rápida, es una encuesta que la podéis rellenar en un minuto, es sencillamente clicar el enlace, no hace falta registrarse nada, clicáis y es una encuesta sobre qué contenido queréis que haga en próximos vídeos. El canal en general es vuestro, así que vosotros decidís qué tipo de contenido es el que más os interesa por lo tanto tenéis justamente abajo la posibilidad de decirme qué es lo que más o qué vídeos os gustan más. Y además os dejo también debajo mis listas de Spotify donde vais a encontrar un montón de música sobre música tranquila de relajación para ver a acuarios, así que tenéis el enlace de Spotify abajo. Volviendo al tema de las medusas, hay que decir que es un poco raro porque yo la primera medusa que mantuve hace como 6 años, 6-7 años, no estaban bien establecidos los sistemas Chrysler ni toda la maquinaria actual y la primera medusa que tuve fue una medusa de agua dulce y es raro porque la gente no conoce que existen medusas de agua dulce, pero la primera medusa que yo tuve son de agua dulce y para nada he tenido medusas de agua marina. Aún así sí que me he formado en el acuario de Baltimore que tiene una exposición increíble que se llama Jelly Invasion, donde nos enseñaron el mantenimiento de estas especies y además en Interzoo 2017 pude ver en el stand de Sruani uno de los sistemas Chrysler más sofisticados a nivel de mantenimiento y cría de estas especies. De ahí todo el conocimiento que os voy a brindar en este vídeo. ¡Empezamos! Una de las claves para saber cómo mantener a medusas es entender qué son las medusas porque si entendemos su morfología vamos a entender el por qué se utiliza una tipología de acuario que se denomina Chrysler específico para mantener a las medusas. En primer lugar decir que las medusas son unos animales pelágicos que van nadando por la zona pelágica del océano que pertenecen a la familia de los nidarios en el cual también se encuentran algunos corales es decir que hay corales que están estrechamente emparentados con las medusas es decir que las medusas y los corales son lo mismo lo único que están cada uno clasificado en una clase diferente de nidario. En el caso de las medusas estarían dentro de los hidrozós, cubozós, espifozós y en el caso de los corales son normalmente antozós. Igualmente dentro de la clase de la familia de los nidarios hay otros tipos de nidarios como son algunos parásitos de la clase polipodiozoa o de la mixozoa. En general también encontramos algunas medusas que no son 100% medusas como puede ser la carabela portuguesa que luego hablaremos o las espifozoas que también son otro tipo diferente de medusa. Existen muchos tipos de medusa, muchos tipos de lugares donde encontrar medusas de hecho están ampliamente distribuidas ya que la clase de los nidarios tienen entre 500 a 600 millones de años. Es decir que encontramos fósiles con medusas de hace muchísimo tiempo. Esto las convierte prácticamente en unas medusas, las medusas en seres prehistóricos que prácticamente son muy primitivos y prácticamente no han evolucionado para nada. Hay que decir que como están estrechamente relacionadas con los corales hay una fase del crecimiento de la medusa que es un pólipo y es como una especie de pequeño pólipo de coral y que está enganchado a un sustrato, enganchado a una roca. Luego más adelante hablaremos en reproducción sobre este tipo de etapa biológica. Hay que decir que las medusas son animales muy sensibles que el 95% de su peso es agua. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que no pueden tener ningún tipo de decoración alrededor. Esto se explica propiamente dicho, ya veréis en este tipo que estáis viendo ahora de sistemas, esto es un sistema Kreisel. Sistema Kreisel, como siempre los alemanes inventaron un sistema, Kreisel significa en alemán carrusel, significa un tipo de acuario que es específico para mantener a estos animales ya que ofrecen todas las características de mantenimiento que realmente requieren estas especies. ¿Qué características son esas? Básicamente, las que encontramos en la naturaleza cuando estas especies se van moviendo. Las medusas normalmente, normalmente, nadan libremente por el océano. Eso quiere decir que no tienen ningún obstáculo que se vaya a chocar contra ellas, que se vaya a colisionar contra ellas. Por lo tanto, necesita un sistema sin ningún tipo de decoración. Cualquier tipo de decoración que pongáis con las medusas, lo único que van a generar es que se atasquen con ese material y a la vez que también se puedan dañar en la rotación por esos materiales. Otra de las cosas que tienen que tener los sistemas Kreisel es un flujo de agua. Normalmente, las medusas se mueven por ligeras mareas que las van llevando de un lado hacia otro y que a través de ellas van nadando. Sí que es cierto que no hay muchísima información sobre qué tipo de corriente, pero evidentemente, si ponemos una corriente muy fuerte, lo único que vamos a conseguir es una lavadora en vez de un acuario para mantener medusas. Es por eso que lo más recomendable es una corriente ligera. La corriente, si lo veis, se produce por la introducción en el lado derecho de estos tubos blancos que lo que hacen es sencillamente bombear agua hacia arriba o hacia abajo y eso lo que genera es una corriente a nivel circular. Hay sistemas Kreisel que, bueno, este de aquí, perdón, no es agua, es aire, lo que hace que la burbuja de aire al hacer todo el círculo se haga que haya una corriente. Pero el aire tampoco es 100% beneficioso para las medusas. Luego, más adelante, hablaremos sobre el conflicto que hay entre las microburbujas y las burbujas grandes con las medusas. Vamos a centrarnos en las medusas. Una de las cosas es no poner decoración. Otra es que haya un flujo de agua constante. Otro, evidentemente, como cualquier acuario, es el tema de que las medusas necesitan un fondo biológico a nivel de parámetros que garanticen que realmente los nitratos, el amoníaco, todas estas cosas no les afectan. Otra cosa de los acuarios especiales para medusas y por lo cual se inventaron los sistemas Kreisel es que los acuarios convencionales, los filtros, tienen una rejilla que tienen demasiada fuerza como para que las medusas se queden atrapadas en la entrada, en la rejilla de entrada del filtro. Las medusas tienen un nado muy torpe que lo que hace también es que a la más mínima succión que algo les atrae, directamente se quedan allí pegadas. Por lo tanto, los sistemas Kreisel ya tienen un sistema en el cual la zona de entrada del agua que luego se depurará es una entrada con un flujo sin mucha absorción. Este es el stand de Schurran, perdonadme por la pronunciación alemana, son unos creadores de acuarios de acrílico increíbles que tenían estos sistemas que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que son los sistemas obviamente Kreisel. Otra cosa importante es, en definitiva, que no hayan corrientes en el acuario. Por lo tanto, si mantenemos un acuario que sea cuadricular, sea un cuadrado, de los típicos de toda la vida, lo que vamos a encontrar es zonas que no tienen corrientes, zonas muerdas en los ángulos de los acuarios. Y ahí es donde las medusas se quedarán atascadas. Por lo tanto, nada de acuarios cuadrados. Acuarios circulares donde la corriente se reparta homogéneamente. Y también, evidentemente, no hace falta que sea circular. Puede ser cuadrado, pero obviamente que en las partes donde estén las esquinas, poner algún tipo como de curvatura para que directamente se genere una especie como de círculo y que en las esquinas no haya, no puedan acceder a esa zona. Es esto que os estoy enseñando ahora mismo en pantalla. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Si vamos a tener medusas, vamos a estar relacionados, el tener medusas con criar medusas. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Las medusas tienen, y esto es una de las razones por las cuales yo dejé el tema de las medusas y abandoné esta rama de la acuarística, principalmente porque las medusas tienen un ciclo biológico, dependiendo obviamente de la medusa, muy corto. Eso significa que una medusa puede durar cuatro, cinco, seis meses y a partir de ahí hay algunas que evidentemente pueden vivir un año o ocho meses, nueve meses, diez meses. Sí que es cierto que evidentemente hay medusas que pueden vivir, incluso se sabe que unos tres años. Pero dentro de acuarios y con estos sistemas, la esperanza de vida nos sobrepasa el año. ¿Qué ocurre? Que evidentemente cada año tendremos que comprar medusas si no queremos criarlas, entonces cada año va a ser un gasto en medusas. Pero si realmente vamos a criar medusas, necesitamos otros tanques, creísel, para mantener a medusas y entender el ciclo biológico de las medusas. ¿Qué ocurre? Pues muy sencillo. Que evidentemente son gastos en más acuarios, son obviamente también, cada uno puede gastarse el dinero en lo que quiera y el que pretenda comprar las medusas cada año. Pero independientemente del dinero, lo que se te va a implicar es a tener un conocimiento y a estudiar la forma de reproducirla. Y ahí en parte es donde comienza la dificultad y es donde las medusas se complican. Pero sí que es cierto que te obliga hasta un cierto punto a tener en cuenta el tema de la crianza. Ese fue uno de los puntos por los cuales yo dejé de mantener a las medusas. Otra de las cosas muy interesantes es que esto es bastante laborioso y transforma rápidamente en el caso de que queramos reproducir medusas y cuidar medusas a largo plazo, se transforma en que los acuarios de medusas supone un apartado bastante de técnicas muy avanzadas dentro de la acuarística. Es decir, que para mantenerlos y criarlos lo que va a ocurrir es que estemos a la altura de la dificultad de los acuarios de las SPS. Entonces, tenemos que mirar realmente si queremos un acuario de medusas de usar y criar donde vayamos cada año poniendo dinero y teniendo las medusas lo que duren o si realmente vamos a jugar en serio y realizar una tarea de reproducción de laboratorio prácticamente del tema de las medusas. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Hay muchos tipos de medusas. Todas las medusas, de hecho, todos los animales del género nidarios son urticantes. Lo único que hay medusas, luego ya veréis en el vídeo cómo yo las toco, hay nidarios que obviamente no tienen suficiente toxicidad porque los alimentos que comen son de pláncton y con muy poca urticalneidad, urticantes, con poca cantidad de células urticantes, de nidarios, es suficiente. Esta era la que yo me refería. Esta es la bubel y en ocasiones también necesita de las células fotosintéticas, de las algas fotosintéticas. Hay que decir que nida en griego o en latín, ahora mismo no me acuerdo, significa ortiga por el tema de que son urticantes. Al igual que digo esto a nivel de técnicas avanzadas, de que es muy avanzado dentro de la acuarística el tema de la reproducción y mantenimiento a largo plazo, también comentaros que obviamente si lo único que queremos es un acuario de usar y tirar medusas, en ese caso sí que es bastante sencillo el mantenimiento y ahora después os daré unas pautas básicas y una guía sobre ese tipo de mantenimiento. Precauciones por morfología. Como he comentado antes las medusas son animales como ya estáis viendo súper sensibles que hay que tomar muy delicadamente. Es por ello que lo mejor es no tocarlos. Las medusas, si os fijáis aquí se ve bastante bien en el vídeo, estos círculos que tienen en la parte de arriba, eso es el estómago. En realidad las medusas ni tienen corazón, ni tienen sistema nervioso, ni tienen cerebro. Lo único que tienen es un sistema de glándulas químicas que permiten identificación de presas, tienen también unos sensores fotolumínicos que te dicen si se acerca algún objeto, si no se acerca, y un tracto intestinal muy muy básico. Es por ello que realmente estos animales son muy muy primitivos. Hay que decir que en cuanto a su manipulación siempre que cojamos a las medusas, ya sea para cambiar el agua, para cualquier movimiento, etcétera, hay que cogerlo con un bol o con un cazo y extremando la precaución de no sacarlas fuera del agua porque si la sacamos fuera del agua obviamente al momento están hechas de agua, se deshidratan y podrían causarse estrés y morir. Por lo tanto, siempre con precaución de cogerlo con un vaso si es pequeña o cogerlo con un bol en el caso de que sea lo necesario. Pero el rozamiento con redes de coger peces o ese tema, esos utensilios no son adecuados para manipular ni para capturar estos animales. De hecho, son muy sensibles que los dañaríamos automáticamente la corona y eso también produciría bacterias, infecciones, etcétera. Por lo tanto, hay que intentar que no se produzcan elementos a nivel de sacarlo que dañen a estos organismos. También otra de las cosas que hay que tener es que las burbujas de aire también pueden dañar incluso a estos animales o las micro burbujas pueden entrar en el interior y hacer que también enfermen y mueran. Por lo tanto, hay que extremar la precaución para que dentro del tanque principal Creisel no haya ni micro burbujas, ni burbujas, ni corrientes fuertes, ni puntas, ni objetos con los cuales que puedan dañar. Y dada la sensibilidad a las bacterias, obviamente esa película que a veces se genera en las paredes por algas o por suciedad o por nitratos, esos biofilms o en la superficie que a veces se genera ese aceite, eso también puede provocar serios problemas a nivel de infecciones también a las medusas. Por lo tanto, con las medusas hay que ser muy... hay que esterilizarlo todo para que no haya ningún tipo de contagio. Otra de las cosas que también a veces no te cuentan es que las medusas al estar formadas por agua, un 95%, son muy sensibles a los cambios bruscos de parámetros. Es decir, es mucho más sensible que no a lo mejor algunos peces, acuarios de peces que mantenemos en acuarios marinos. Por lo tanto, tienen que ser acuarios muy estables con unos parámetros que ahora os comentaré. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es la compatibilidad entre medusas. Las compatibilidades entre medusas... Hay medusas que son compatibles con otras medusas. Eso no significa que deban convivir juntas. Hay que decir que las medusas son simétricas axialmente, es decir, son simétricas por un áxide. ¿Qué ocurre? Que existen muchos tipos de medusas con muchos tipos de tentáculo y sí que pueden convivir en un mismo acuario pero realmente a la larga se van a chocar unas nada más rápido que otras, otras menos y aunque hayan algunas compatibilidades porque luego también hay medusas que obviamente son totalmente depredadoras, o sea, son agresivas con otras medusas y realmente no son compatibles. Así que mi recomendación personal es que siempre que tengáis un sistema creysel es para un tipo concreto de medusas. Si después de todas estas recomendaciones os animáis a tener un sistema creysel con medusas, estas son las claves para su mantenimiento. ¿Qué necesitamos para mantener medusas? Necesitamos un sistema creysel con una corriente ligera y a su vez también vamos a necesitar un enfriador. Hay que decir que existen muchos tipos de medusas pero hay que decir que el rango más o menos de temperatura en general de las medusas suele rondar entre los 18 a los 24 grados. Hay algunas medusas obviamente como la Catostilus cruciantus cruciantus que sí que pueden llegar a necesitar temperaturas de 28 grados o hay medusas que sí que es cierto que son de aguas más calurosas pero en general en verano obviamente si en la zona donde vivimos no podemos mantener unos acuarios al rango de entre 18 a 24 o 25 hay que que pueden estar a 15 grados hay que intentar mantenerlas en un rango intermedio y siempre hay que tenerlas si tenemos un sistema creysel de bajo tamaño es decir acuario pequeño de menos de 100 litros menos de 70 litros lo que vamos a utilizar es un chiller pequeño un enfriador pequeño los venden son de sobremesa son estos que estáis viendo en pantalla digamos que lo podéis comprar en cualquier tienda china tipo aliexpress o también los venden en las tiendas comerciales de acuarios son unos enfriadores muy pequeños que consumen también bastante poco en relación a los otros y sí que es cierto que para mantener medusas yo personalmente no aconsejo los ventiladores los ventiladores sí que es cierto que enfrían el agua pero aparte que no tienen tanta potencia como un enfriador eléctrico sí que es cierto que es más inestable la temperatura con el tema de los ventiladores por lo tanto los enfriadores lo que hacen es mantener realmente una temperatura homogénea que eso también es muy importante para el mantenimiento de las medusas si son acuarios más grandes obviamente necesitarán enfriadores más grandes tipo de acuario para adaptarlos a los creysel otra de las cosas que también es importante o que al menos yo recomendaría son las lámparas UVA obviamente no en el sistema creysel principal sino en la parte de abajo en el zoom o en el sistema secundario de filtración las lámparas UV en una potencia acorde al litraje lo que van a garantizar es que los patógenos que hayan en el agua que puedan afectar bacterianamente a las medusas no se reproduzcan por lo tanto hay gente que no lo tiene en los sistemas creysel yo lo recomendaría bastante una lámpara UVA pequeña en caso de que sean pequeñas los sistemas creysel que hagan depurificadores de agua y obviamente repito nunca dentro del tanque principal de las medusas ya que podrían dañarlas con la fuerte iluminación bien esto es lo que actualmente se comercializa normalmente como sistema creysel si que es cierto que también lo vamos a encontrar con mucho más avanzado incluso hay algunos sistemas creysel que tienen un zoom con roca viva etcétera 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 pero básicamente lo que se vende o lo que se comercializa como peceras especiales para medusas serían más o menos este sistema de aquí lo que vemos principalmente es en la parte de arriba vemos la luz que es ese foco de luz que tiene como unos pinchitos eso sería la iluminación esa iluminación en el caso de ser medusas que necesiten hacer la fotosíntesis a través de las algas unicelulares es de vital importancia y en el caso que no lo que se suelen hacer en estos acuarios es sencillamente se ponen unos leds que cambian de color y lo puedes ir cambiando de color las medusas a rojo amarillo verde azul en realidad a mí personalmente no me gusta ese toque tan kitsch de los medusarios creo que el medusario en sí mismo ya es suficientemente bonito y estético como para poner luces de colores en modo arcoiris dentro de un acuario a unas medusas ya que en principio el tema natural es que quede lo más natural posible y la medusa en sí misma ya es un elemento que decora suficiente independientemente de la luz que eso ya no me meto continuamos lo que también se suele se suele hacer es si os fijáis en la parte de abajo en la parte de abajo hay algunos que vienen con un protector que lo único que hace es sencillamente como una especie de tapa que tapa los gránulos esos pequeños esos gránulos normalmente suelen ser pues los hiporax una un canutillo algo poroso que permita una colonia bacteriana que al menos haga el ciclo biológico dentro de este sistema eso yo nunca recomiendo que esté directamente la medusa en contacto con ese sustrato porque además son sustratos porosos y aunque hay algunos que sí que son bastante lisos quieras que no se acaban dañándolas en realidad la medusa es un animal muy muy fácil de arañar y de de generarle heridas entonces eso siempre hay veces que vienen como en un segundo apartado más bajo en el cual están separados la grava biológica con las medusas y luego en la parte derecha que es esto que veis allí normalmente lo que se hace es una oxigenación de burbujas que lo que hace es que el circuito circular se inicie las medusas si os fijáis pasan como en una segunda parte que es como una especie de borde como en una especie de tubo que lo que hace es que cuando la burbuja sube el agua de la izquierda como ya veis las flechas se absorbe y al ser expulsado por arriba ya que si os fijáis la parte de arriba de los medusarios normalmente está abierta en ese caso se genera la corriente la corriente circular personalmente a mí estos medusarios no me acaban de convencer porque al fin y al cabo aunque la burbuja hay muy poca muy poco espacio desde que sale de ese tubo hasta que llega a la superficie como ya veis no hay es muy poco solo son dos centímetros y que en ningún momento está en contacto con la medusa sí que es cierto que al fin y al cabo son burbujas extras del medusario ¿es importante la oxigenación en los medusarios? obviamente la oxigenación en los medusarios hace que el proceso biológico de las bacterias aeróbicas se realice en el ciclo biológico y también ayuda a que el agua esté en su justa medida por lo tanto las aguas marinas no pueden estar estancadas y tienen que tener una cierta oxigenación esto es sumo importante hay otros sistemas como este por ejemplo este tipo de sistemas así lo que hacen es que obviamente haya que hacer muchos cambios de agua y extremar absolutamente la limpieza y que no hayan excedente de limpieza ya que si no es un sistema de filtración muy pobre a través de la biología propiamente dicho y las burbujas que para mi gusto depende el tipo de medusa que pongamos es insuficiente aquí vemos otro acuario en este caso pues vemos que en la parte superior hay una entrada que es ese tubo blanco que veis que tiene como una especie de tapa blanca de protección que deja pasar una corriente que hace que sea circular y luego evidentemente esa corriente circular que es de un flujo muy 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 poco hace que el agua entre y a través del rebosadero que es ese tubo de color gris cae al zoom y ahí es donde está el sistema de filtración a través de a través de roca viva o a través de filtro o skimmer o lo que se ponga la skimmer siempre y cuando no suelte burbujas y con mucho cuidado si vamos a utilizar skimmers básicamente se puede adaptar de muchas maneras lo que venden comercialmente pues para mi gusto es muy caro incluso que lo puedes fabricar tú mismo de hecho el sistema crazel incluso se utiliza para las gambas es un sistema que hay algunas especies de gambas que las crías las bayas las crían en sistemas crazel por lo tanto es bastante sencillo de crear un sistema crazel y no hace falta gastar tanto dinero en uno de estos acuarios siempre y cuando eso sí sigáis las indicaciones de todas las necesidades de flujo de obstáculos de oxigenación de parámetros de filtración a partir de ahí la imaginación al poder y bien ¿qué parámetros son esos de los que estábamos hablando? pues los parámetros son los siguientes de nitritos los nitritos el amoníaco el amonía todo esto siempre 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 tiene que estar a cero es ultra importante que el amoníaco esté a cero porque de haber amoníaco en el tanque realmente podemos tener problemas a nivel de desintegración de las anémonas se deshidratan las anémonas y obviamente enferman rápidamente y mueren rápidamente en cuanto a nitratos los nitratos ahí dependerá del tipo de resistencia que tenga cada medusa lo que yo recomiendo es menos de 30 partes por millón de nitratos sí que es cierto que muchas de las medusas aguantan los 40 partes por millón incluso anémonas perdón medusas muy 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 resistentes pueden aguantar las 60 partes por millón a mí eso me parece una brutalidad creo que las medusas deberían mantenerse entre 0 a 25 30 partes por millón en cuanto al rango de pH lo dependerá también de la especie por eso también cada uno tiene que informarse previamente de las especificaciones de parámetros de cada especie en general los rangos de pH suelen ir entre el 7.7 al 8.7 siendo un rango del típico de pH de 8.1 a 8.3 de típico de marino lo que normalmente se suele mantener a estas a estas especies el pH entre 8 a 10 sería lo normal y la densidad entre 1020 a 1025 sería lo correcto en cuanto a densidad la salinidad entre 30 a 34 partes por millón también es lo que normalmente se suelen mantener estos peces estos estos animales el potencial redox normalmente se recomienda unos 300 más o menos y sí que es cierto que agradecen bastante la cantidad de calcio disuelta en el agua entre 350 a unos 400 partes por millón cualquier sal comercial que compréis para hacer los cambios de agua no hace falta que compréis tampoco una excesivamente con muchos minerales ya que con una sal básica con un calcio normalmente al rango de 350 a 400 450 incluso me atrevería a hacer un poquito más alto entre 400 a 450 de calcio partes por millón sería lo más lo más indicado fosfatos también mantenerlos bajos por el tema de la aparición de algas y entre 0 0.4 como mucho 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 a nivel de de fosfatos en cuanto a temperatura la temperatura volvemos a encontrar diferencias entre la especie de de medusa por lo tanto hay que informarse de la medusa que queréis que queréis mantener los cuidados básicamente deben ser los siguientes se recomienda normalmente cambios de agua cambios de agua a la que empecéis a notar que las medusas hacen cosas raras nadan boca abajo se quedan quietas nadan lentamente ese tipo de comportamientos indican que algo no está yendo correctamente por lo tanto siempre hay que tener un densímetro a mano para medir exactamente y test de pH para medir exactamente cómo van los parámetros pH amoníaco nitratos nitritos hay que tener una serie de test hay que decir también que hay que hacer cambios del 10 al 15% normalmente semanalmente y hay que hacer un cambio más gordo a final de mes que dependerá del tipo de cantidad de comida que les estéis dando y de lo limpios que seáis al mantenerlo lo que yo aconsejo normalmente es con un imán ir quitando el biofilm de algas que se generan en las en las paredes hay que decir que las medusas en sí mismas prácticamente no van a ensuciar el agua el agua de lo que se va a ensuciar es de lo que sería el alimento sobrante por eso hay que ir con cuidado a la hora de alimentarlos y por eso no es necesario grandes filtraciones o grandes filtros esquimas con una filtración biológica eso ya sería suficiente para poder mantener a las a estos animales sí que es cierto que quizá yo a mí me gusta dar un punto más de filtración y sí que es cierto que a mí me gusta poner algún tipo de roca viva también para que haga una también un refuerzo es obvio también que es inviable mantener peces con medusas ya que de por sí depende qué pez lo va a notar como algo urticante y depende el pez hay algunos peces que pueden picotearla entonces nunca es aconsejable nunca está de más decirlo que convivan peces con medusas en cuanto a alimentación qué le vamos a dar de comer las medusas normalmente comen plancton y minúsculos microscópicos invertebrados crustáceos hemos de parar yo siempre recomiendo dar pequeñas tomas a lo largo de todo el día que no dar mucha toma en una toma del día y que tengamos luego problemas de que el agua está demasiado suce en cuanto a iluminación hay que decir que hay anemos que son luminiscentes bioluminiscentes producen luz que son increíbles como por ejemplo el bolinopsis infudibulum que pueden son capaces de producir luz y son increíblemente espectaculares otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que el tipo de medusa porque a lo mejor compráis un medusario que es bastante pequeño o sea 40 litros 50 litros y luego metéis 2 o 4 medusas y las medusas normalmente más comerciales es la aurelia aurita que es la la que hablábamos antes la medusa luna pero es que la medusa luna en etapa adulta puede llegar a medir como ya habéis visto en el vídeo unos 30 centímetros por lo tanto ese acuario se quedaría pequeño por lo tanto hay que informarse muy bien de parámetros y de los tamaños de las especificaciones de cada medusa volviendo al tema de la alimentación de estos animales ya hemos dicho que normalmente cazan con los tentáculos y eso acaban llevándoselo a la boca una protoboca muy muy básica pero también venden compuestos especiales para medusas también venden tipos preparados específicos o papillas específicas de copépodos cíclopes también venden el famoso red plankton en general incluso si cogemos el misis o el krill como he dicho antes lo troceamos muy muy bien lo aplastamos muy muy bien también pueden comer ese tipo de preparados pero obviamente comerán comida muy 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 pequeña y hay que procurar también mantener que es a intentar que esa comida no ensucie más de la cuenta porque eso es realmente el único desecho que va a producir ensuciidad en el acuario una de las tareas en el mantenimiento de medusas es el sifonado hay que sifonar al final se acaba generando en la base del acuario a pesar de que las medusas no generan una gran carga biológica producen una serie obviamente desechos pero en general es la comida que cae al fondo la que con un tubo típico de bomba de oxígeno lo que vamos a hacer es coger ese tubo y lo vamos a meter hasta el fondo absorbemos como si fuera una manguera típica para sacar el agua y por fuerza de la gravedad vamos sifonando el fondo con muchísimo cuidado de no coger los los tentáculos de las medusas obviamente el agua que sacamos hay que reponerla así también hacemos el cambio de agua del 10 al 20% dependiendo de la suciedad que haya y obviamente no cabe decir que hay que prepararla con 24 o 28 horas de antelación tiene que estar a una temperatura adecuada la sal tiene que diluirse a través de una bomba en un recipiente aparte y que se disuelva correctamente y el pH tiene que estar estable y por eso hay que dejarlo reposar y una vez estemos con todo esto asegurado ya podemos echar el agua nunca está de más tampoco y cuando echemos el agua hay que hacerlo gradualmente con muchísimo cuidado para no estresar a las medusas o para no generarle un cambio brusco que haga que puedan incluso morir de golpe por lo tanto hay que hacerlo paulativamente irlo llenando incluso con un goteo lento para volver a llenar el acuario también voy a matizar que no vale llenar el acuario con agua con sal de cocina obviamente tiene que ser una sal especial y también voy a matizar que el agua en este caso también tiene que ser o destilada o de osmosios no se puede coger el agua del grifo absolutamente para mantener a estos animales cosas que hay que tener en cuenta evaporación del agua obviamente son sensibles a los cambios de densidad por lo tanto hay que comprobar que la densidad siempre sea la misma evitando la evaporación podéis incorporar algún sistema de autorrelleno otro tema muy importante es que vais a ver que el agua se pone turbia si echáis mucha comida eso es fruto de una carga biológica muy grande y el agua empezará a mermar la calidad de las especies por lo tanto hay que ir con cuidado también es normal que después de comer las medusas naden lentamente pero hay veces que la medusa puede ser que que empiece a moverse lentamente porque vaya a morir de mayor o puede ser que naden lentamente porque el agua tenga alguno de los parámetros desestabilizados en esos casos es de vital importancia hacer cambios de agua y nunca 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 bruscos incluso llegando al 50% de los cambios de agua 40-50% de agua sin las situaciones críticas a nivel de parámetros normalmente yo creo que lo que aconsejo es que no se debe llegar a ese punto y hay que tener un control diario de todo de todo la calidad del agua para que esté correctamente si no obviamente de un día para otro si tenemos algo muy muy desajustado puede ser que nos carguemos la colonia de medusas también voy a matizar aunque bueno ya lo daba por hecho pero creo que con el tema de los acuarios yo soy muy de explicarlo todo y matizarlo todo ya que hay veces que no cualquier mínima cosa se da por hecho o no se da por hecho es que los acuarios los medusarios siempre se tienen que ciclar como si fuera un acuario marino normal y corriente se tienen que conseguir el ciclo biológico cerrado de el amoníaco la amonia los nitritos los nitratos y cerrarlo el círculo bien para que no hayan picos de amoníaco ni de nitritos y que haya una suficiente flora bacteriana siempre hay que ciclar con los días típicos del ciclado de 40 días de ciclado esto es muy importante sí que obviamente se puede agilizar el proceso añadiendo algún tipo de cepa bacteriana otra de las cosas que me gustaría matizar es que cuando adquiráis una medusa hay que tratarla como si fuera un pez más entonces hay también que aclimatarla mediante el mismo proceso de aclimatación que haríamos con un pez a través del gota a gota esto también voy a remarcarlo por si acaso y esto ha sido todo en este capítulo en el segundo capítulo y ya acabará este pequeño curso lo que vamos a hablar es sobre el sistema de cría la estrovilación todos estos sistemas que nos van a permitir mantener a las crías durante mucho más tiempo y así poder reproducir a la colonia creo que no se me olvida nada un último matiz normalmente la alimentación se suele dar o a través de una pipeta es decir los nauplios de artemia se suelen diluir en agua del propio acuario sacándola previamente las diluimos con la pipeta luego lo que hacemos es directamente vamos dándole a las a las medusas también hay otro método que también es muy utilizado que es se coge un bol se saca la medusa se le da de comer en un cuarto de hora en el bol y luego se vuelve a introducir la medusa dentro del agua con mucho cuidado sin que toque el aire para mí especialmente ese sistema no me acaba de gustar porque el bol se acaba enfriando y eso genera un cierto estrés y luego también como tienes que volver a meter el bol dentro porque la medusa no puede estar en contacto con el agua quieras que no la porquería también se va otra vez dentro por lo tanto sistema de boles para alimentar yo no lo aconsejo para nada en fin nos vemos en el próximo capítulo un saludo comentar apoyar darle a like y hasta la próxima y hasta la próxima